¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué suena hostia! ¡Uy! ¡Qué cerca enemigos! ¡Uy! ¡Qué suena! ¡Gracias! ¿Está uno? ¿De qué andas esto nada más? ¡Qué suena! ¡Vale, señor! ¡No me queda! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Uy! ¡Dame acá, me pistola! ¡Me pistola, me pistola, me pistola! ¡Ah! ¡Ah, bueno, ya lo matamos! ¡Reconocimiento, vámonos! ¡Carga colocada! ¡Espero que en algún sitio discreto! ¡La metí en la fuente de alimentación de la torre! ¡Bien! ¡Sigan adentrándose en la zona oscura! ¡El mando quiere saber que oculta el Covenant! ¡Hay una entrada al sureste de la planta hidroeléctrica! ¡Recibido! ¡Le estoy enviando sus códigos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Tento el terminado? Ten cuidado ¿Le pica o no? Recibidos, voy a abrir la puerta Reconocimiento bravo, vas a adentrarte en la zona oscura Entendido Phantom, demasiado cerca para mi gusto Atención, viene un Phantom Yo me encargo ¡No te detencas! ¡No te detencas! ¡No te detencas! ¡No te detencas! ¡No me hacen muy buenos estos vatos! ¡Son muy muy buenos! ¡Una Shade! ¡Dispara a 6! ¡Ataca desde el lateral! ¡Seguimos disparando! ¡Ana Shade! ¡No te detencas! ¡Ahí está! 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 ¡No te detencas! ¡No te detencas! ¡Te cargas! ¡Te cargas! ¡Mierda se hace! ¿Sigues vivo? ¿Están bien? ¡Bien! No se vea Ahora que Aquí hay mucho tráfico aéreo Creo que nos estamos acercando Si se me sigue Si se me sigue No se me ha pasado No se me ha pasado No se me ha pasado Se me sigue No se me sigue Según yo y otro Ahí está Alicente Tengo una mano para acá Ahí estás Recarga, recarga, recarga Y también Muere Ok Ok Cada poquito de la pistola Una 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 Ok Juego enemigos sobre mi posición Ande, ande, ande Yo me encargo Ok, 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 ah, ¿te ha ido para atrás? Fuera de mi maldito planeta Ahí estás Preparate para morir Corre, 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 corre Ok, ya fue todo Juego de cobertura No estoy en las mejores condiciones de munición Pero Creo que me alcanza a poder Matar a alguien para obtener sus cosas Bueno, cinemática Ok Un premio Transmitiendo visual ¿Ves esto, Kat? Confirmado Recibiendo visual en directo de Noble 36 sobre fuerza de asalto Covenant No es una fuerza de asalto, es un ejército de invasión Si queremos acabar con esto, habrá que pegar deprisa y fuerte Bien Que los equipos de reconocimiento se retiren Y el sol saldrá en unas horas Y será un día ajetreado No manches, viene un resto de gente Tiene un buen, un buen, un buen de raza de Covenant Ah, se me echa Eso se va a poner macizo No me lo quiero Necesito un arma Rich, completaste Nightfall No La noche caída, algo así La noche de la caída tal vez Parece que el descubrimiento de Noble de anoche no fue una anomalía Se han producido grandes despliegas Covenant no detectados Y estamos siendo atacados por todo el territorio de Beary Defensas orbitales incluidas Según el plan de invierno Responderemos en todos los frentes Nobu también ha identificado unos sofisticados refugios del ejército Covenant Y ha encontrado lo que parece ser una zona de aterrizaje para fuerzas Covenant adicionales Cuyo origen aún se desconoce Se ha hallado Se ha hallado Esa ha hallado No mames, suizo La zona de aterrizaje ha sido marcada por el mando de la UNSC como prioridad 1 Enlace de la carga de detonación listo Recibido Fijando señal en la torre Detonaciones 3 2 Ok Ahí Eso es eso, eso es eso Mi pasillo completa no va ¡No, atacan! ¡Pero mejor que se acabe de algo! ¡Salta, salta, salta! ¡Pasa mucho, mira nomás que cosas! ¡Ah! ¡Ahí viene más de este! ¡No! ¡Seis! ¡Me oyes! ¡Seis, estás bien! ¡Necesito ayuda! ¡Oye, en camino! ¡Vamos! Mira, acá en mi estupeta Ok, 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 ok ¡Oh! ¡No se pierdo el peso! ¡Uy! ¡No! ¡Las torres cayeron! ¡Avanzaremos colina arriba! ¡Esa no me la esperaba! ¡No esperaba que se me aventara! ¡Las torres cayeron! ¡Avanzaremos colina arriba! ¿Qué pasa? Ok, ok ¡Ahí tu pas! ¡Ahí tu pas! ¡No me la esperaba! ¡Un no me posada! ¡Ya voy pasando más o menos bien! ¡Pero bueno es cada quien ¿no? Aquí está la otra No se ve bien que se... Ah, aquí es una encerrada El CAT, la ONI ha identificado dos antiaéreos hostiles al suroeste de tu posición Recibido comandante, nuevos blancos 6, ve por esos antiaéreos Qué mal que ya viene con el... Con el saca arriba ¿Vas a ir del otro? ¿Dónde ha pasado? Si se termina Ok Vámonos Como que no quería treparse Ya se ve por qué 6, deberías poder ver el antiaéreo 2 Lima 4 a Noble 1 Nos están acrimillando con munición de plasma de alta velocidad Esto implica que la intervención de la fragata Grafton queda también descartada 6, nuestros pásaros no podrán acercarse A menos que hagas algo con esos cañones ¡Dale, dale, dale! ¡Que está aquí! ¡Se va para宮u ¡ methods que me Schools tendré un problema! ¡żename, Mike! ¡Gravé simplemente! ¡Se ve! ¡Aguien ha sido! ¡Ijue x3 corre 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 se contiene la cantidad más gente disparate 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 no va a entrar aquí que buena idea ponerlo ahí ok 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 que puedo hacer para esta cosa a ver que le pueda disparar no parecerá eh una zona de control, una terminal tampoco parecerá que tienen que matar toda la gente de afuera antes de poder hacer algo aquí ok donde está ahhh se me echó el avión ahhh no va a entrar ah no va a entrar y que pesco Los armas normales no sirven contra esos antiaéreos. Sugeriría neutralizar la célula de combustible interna, STGT. Ok, ahí está. Ya que tú me alejo de ahí. Control, aquí dos, Lima cuatro. Permiso para iniciar bombardeo. Rumbo dos, dos, cuatro punto seis. Cambio. No sé qué tamaño me corta. Sí, es poco duro. Siga presionándome. Yo he cumplido. Ok. Buen trabajo, Lomas. Acuérdate del alto y el cielo está despejado. Recibido dos Lima cuatro. Bombardeo rumbo dos, dos, cuatro punto seis. Permiso concedido. Cambio. Aquí estoy. Sin terapé, se me dejando estar, por favor. ¿Se dan o no? Sigue dándoles uno. Dale, 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 dale. A ver, ahí está... ¿Por qué ya no hay más gente? Ahí está. Ahora no había venido un... Ahí está. Se acerca un gol. Está por allá. ¡Y así déjame! Cuidado, F.O.V.A.T.O.V.A.T.O.V.A.T.O.V.A.T. Dame chance. Trápate, trápate, trápate ya. Puedes mucho a traparse. Dale, 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 dale! Cuidado. Cuidado, 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 cuidado... Vamos para allá... ¿Me histerías? ¿Me histerías? ¿Te ach packs? Jajaja ¿Trépate? ¿Trépese? No puede, creo Vuela, vuela, más bien levita, levita Vámonos, vámonos, vámonos ¿Todo ha terminado? Ok, ok Ok, se olvida que tu casa tiene mucha caída ¿Qué pez? ¡Se atoró! ¿Cómo se atoró? ¡Maldición! Hay que nadar bien feliz con el revés Yo ya no puedo subir ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Maldición! A ver... No creo una forma que pueda volver a subir para allá Casi, 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 casi ¡Vamos! ¡Ahí está! Voy por el guardaje, a ver si empujándolo lo puedo sacar No te creo que se haya quedado ahí ¿De qué fue eso? ¿De qué se quedó ahí? La sigue escuchando, o sea, sigue escuchando el motor de la... ¿De esta cosa? Ok, vamos a ver si le voy a dar la posipar Que no manches, o sea, que fías cómo se... cómo se para ¿Dónde? La torreta está lista Sí, ya voy, 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 ya voy... Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi No te súbete, no, porque me da cosa atropellarte Porque no quiere No, no quiere que se caiga, si se me caiga, maldito Vamos, más uno, más uno, más uno, más uno, más uno Ahí va, ahí va, ahí va, ahí está Estupendo Ay, 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 ay Vaya que está pesando, eh, me hizo bastante daño Vamos, 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 tú puedes, tú puedes Todo despejado por aquí Ok, una vez por ahí un botequín Bastante ¿Todo más tiempo? Ok, vamos, alcanzamos el siguiente punto de contra Dale, 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 dale Hay unas instalaciones mineras cerca de tu posición El Covenant las está usando como puesto de mando avanzado Ya hemos iniciado el ataque Ok, vamos a dejar el video por aquí Porque de aquí creo que si ya me voy a tardar más en siguiente punto de contra Así que por lo momento, muchas gracias por ver Dale, dale si te ha gustado, suscríbete, si has suscrito, comparte con todos tus amigos Si me estás viendo desde Facebook, pasa por mi canal de YouTube Si me estás viendo desde YouTube, pasa por mi canal de Facebook Ve mis videos, además, si te apetezca y te apetezca Y nos vemos hasta el próximo video Hasta luego Y adiós